Mecánicamente está hecho Hecho de acero y cuerdas Mecánicamente está hecho Un corazón como es tuyo Que aprendió más de cuenta y sumando Se le olvidó lo suyo Que aprendió más de cuenta y sumando Se le olvidó lo suyo No siente rabia, no le da piedra Y solo actúa como una hiedra No tiene amigos, no le da celos Que requeñe que no corre el velo Mecánicamente está hecho Un corazón como es tuyo Que se pasó la vida jugando Y se quedó esperando Que se pasó la vida jugando Y se quedó esperando No siente rabia, no le da piedra Y solo actúa como una hiedra No tiene amigos, no le da celos Que requeñe que no corre el velo Declarado materialista A mí me tiene en su lista Todo no va a poder conmigo No va a poder Yo le he seguido la pista Todo no va a poder conmigo No va a poder Yo le he seguido la pista Declarado un corazón masoquista A mí me tiene en su lista Todo no va a poder conmigo No va a poder Yo le he seguido la pista Todo no va a poder conmigo Yo va a poder Yo le he seguido la pista Mecánico, mecánico, mecánico Se le da amor y no le siente Mecánico, mecánico Hay cosas del corazón Mecánico, no es indiferente Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Mecánico computalizado Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Lo tuyo muy esquematizado Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Así de simple como suena Mecánico, me siento desbraudado Mecánico, mecánico Así de simple como suena Dime tu amor a quien has entregado Mangodín González Mangodín González Mecánico, mecánico Mecánico, mecánico Tu manera demasiado procesado Y yo sin una cosita linda Así no estoy interesado Me quieres pagando de pielas La chispa en retraso En el bolsillo el marcapasos Mecánico Mecánico